Música Estamos en el contenido 2.4, sumemos números de dos cifras, llevando dos veces. Les saluda Prof. Gerald en esta ocasión para iniciar estas zonas. ¿Listos? Vamos a comenzar en este instante. El Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán fue visitado por 48 estudiantes de una escuela y 75 de otra. ¿Cuántos estudiantes llegaron al museo? Bien, entonces vamos a plantear este caso. Tenemos que sumar 48 más 75. Ahora bien, vamos a utilizar siempre la tabla de valores y tarjetas numéricas, pero en esta ocasión siempre nos vamos a basar en la tabla de valores. Iniciamos. Paso número 1. Vamos a colocar los humanos, siempre respetando el valor posicionado. 48 más 75. Paso número 2. Sumo las unidades y coloco 1 en la posición de las decenas. Es decir, 8 más 5 nos da 13. Coloco 3 y sumo 1 a las decenas. Paso número 3. Sumo las decenas y lo que se lleva. Coloco el resultado y puedo tachar el 1 que llevaba. Es decir, 4 más 7 son 11, más 1 son 12. Eso significa que visitaron al Museo Nacional 123 estudiantes. Seguimos aprendiendo en el canal. Para realizar una suma llevando dos veces puedes colocar los sumandos en la cuadrícula, sumar las unidades y colocar uno el que se lleva a las decenas. Sumar las decenas incluyendo lo que llevabas y colocar lo que se lleva en la posición de las centenas. ¿Qué pasaría y cuál es el resultado de 48 más 55? Bien, nuevamente colocamos los sumandos en la cuadrícula. 48 más 55. Sumo las unidades y coloco el 1 a las decenas. Es decir, 8 más 5 nos da 13. Coloco 3 y llevo 1 a las decenas. Luego sumo las decenas. 4 más 5 son 9. Más 1 son 10. Coloco 0 y llevo 1 a las centenas. ¿Estamos? Entonces el resultado es 103. Perfecto. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a los ejercicios. Vamos a efectuar estos casos. Los primeros 3, si tú te das cuenta, ya los tenemos ordenados según su valor posicional. 56 más 68, 86 más 36 y 76 más 85. Sumamos acá las unidades. 6 más 8 nos da 14. Acá colocamos 4 y llevamos 1 a las decenas. Y luego 5 más 6 nos da 11 más 1 son 12. Es decir, 124 es el resultado. Sumamos las unidades. 6 más 6 son 12. Coloco 2 y llevamos 1 a las decenas. Sumamos ahora las decenas. 8 más 3, 11 más 1, 12. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, para el siguiente caso, 76 más 85. 6 más 5 nos da 11. Colocamos 1 y llevamos 1. 7 más 8 son 15. Y 1, 16. 16, 161 es el resultado. Para los siguientes casos, ordenamos según su valor posicional. 63 más 79. 3 más 9 nos da 12. Colocamos 2 y llevamos 1. Luego 6 más 7 son 13. Más 1 nos da 14. 142. Luego 87 más 14. 7 más 4 nos da 11. Colocamos 1 y llevamos 1. 8 más 1 es 9. Más 1 son 10. Resultado, 101. 29 más 76. Sumamos unidades. 9 más 6 son 15. Colocamos 5 y llevamos 1. 2 más 7 es 9. Y 1 es 10. Resultado, o el total, 105. Número 2. En una tienda, tienen a la venta 65 huevos grandes y 59 huevos medianos. ¿Cuántos huevos hay en la tienda? Sumamos 65 más 59 y lo colocamos según su valor posicional. 5 más 9 nos da 14. Pongo 4 y llevamos 1 a las decenas. 6 más 5 es 11. Y 1 es 12. Resultado, 124 huevos. Ahora, vamos a trabajar en casa. Con estos ejercicios. 69 más 54. 73 más 68. 69 más 85. 54 más 89. 76 más 26. Y 38 más 64. Si tú te das cuenta, ya están los primeros 3 ordenados según su valor posicional. Solamente tienes que sumar desde las unidades y llevar a las decenas. Y luego, el T, E y F hay que colocar los valores según su valor posicional. Y para el ejercicio último, nos dice que un albañil gana 94 dólares de lunes a viernes y 37 dólares el fin de semana. ¿Cuántos dólares gana en la semana? Tienes que sumar 94 más los 35. Y así hemos terminado este contenido muy práctico. Saludes a todos ustedes. Bendiciones.